Cuando te vi, despertaste en mi El amor que anhelaba lo he encontrado en ti Vivo hoy, un nuevo amanecer Con tu amor, hoy mi vida vuelve a renacer Te quiero tanto, tanto Recibe estas rosas, rosas de amor Ellas no mienten, te expresan mi amor Recibe estas rosas, rosas de amor Con ellas te entrego mi corazón Gracias a Dios, Él me dio su amor Escuchó lo que tanto pedí en mi oración Te quiero tanto, tanto Recibe estas rosas, rosas de amor Ellas no mienten, te expresan mi amor Recibe estas rosas, rosas de amor Con ellas te entrego mi corazón Recibe estas rosas, rosas de amor Ellas no mienten, te expresan mi amor Sabiendo que tendrías que elegir Entre ellos a quien darle el corazón Hay uno que tenía para ti Las cosas que el dinero puede dar El otro, nada más pudo ofrecer De aquella eternidad, poderte amar Hay un tonto, que llorando en el día de tu boda Se quiere morir Sabiendo, sabiendo que esa noche En los brazos del otro te vas a dormir Pensando que con su riqueza podrás ser feliz Hay un tonto, que intentó conquistar Y te ofreciendo tan solo su amor Que hoy he herido, que mira sufriendo desde este rincón Ese tonto soñaba tenerte Ese tonto soy yo Qué pena que algún día al despertar Descubres que has he letido mal Si lloras, si lloras, será tarde Ya verás, el tiempo no regresa para atrás Hay un tonto, que llorando en el día de tu boda Se quiere morir Sabiendo, sabiendo que esa noche Que esa noche en los brazos del otro te vas a dormir Pensando que con su riqueza podrás ser feliz Hay un tonto, que intentó conquistar Y te ofreciendo tan solo su amor Que hoy he herido te mira sufriendo desde este rincón Ese tonto soñaba tenerte Ese tonto solo yo Y te ofreciendo tan solo su amor Que te ofreciendo tan solo su amor No te importa que me quedes solo y triste Pensé que me amabas Te entregué mi corazón y que me hiciste Lo rompiste mil pedazos Y te sigo amando aún La razón de mi existencia siempre serás tú No te vayas No me dejes Este pobre corazón sintió enloquecer No te vayas No me dejes Así como te amo yo Nadie te quiere Te rompiste mil pedazos Y te sigo amando Y te sigo amando aún La razón de mi existencia siempre serás tú No te vayas No me dejes Este pobre corazón sintió enloquecer No te vayas No me dejes Así como te amo yo Nadie te quiere No te vayas No me dejes No me dejes Ya verás que nuestro amor pronto florece No te vayas No te vayas No me dejes No me dejes Con amor la tormenta desaparece No te vayas No me dejes Mi vida Quisiera Porque te marchaste dejándome solo Sin tus besos Sin tus caricias Sin tu amor Quisiera Tenerte en mis brazos Despertar contigo Pero estoy solo Siento un vacío En mi alma Siento Que por dentro Estoy muriendo Porque no te tengo Porque me haces falta No sabes cuánto Tú sabes que te quiero Y te extraño Cada día Tú sabes que te quiero Y te adoro Vida mía Tú sabes que te quiero Y me muero Y me muero De aconía Tú sabes que te quiero No me importan Tus desprecios Mi amor Nunca me olvides Ya no me castigues Más mi vida Tú sabes que te quiero Y te extraño Y te extraño Cada día Tú sabes que te quiero Y te adoro Vida mía Tú sabes que te quiero Y me muero De aconía Cada día Tú sabes que te quiero Y te extraño Cada día Tú sabes que te quiero Y te adoro Vida mía Y te extraño Y te extraño Y te extraño El destino nos enfrenta a luchar por un amor Ya lo ves, querido amigo, son cosas del corazón Tú la amas, yo la amo, sea por el amor de Dios Hoy seremos dos guerreros luchando por su amor Yo no sé a quién prefiera, pero yo voy a luchar Con las armas del cariño, del amor y la verdad Tú bien sabes que la quiero y que siempre la querré Y que lucharé con todo para tener su querer Y lucharemos, pero limpiamente Y ganará el que pueda más convencerle Y lucharemos por tener su amor Que uno triunfará y el otro se irá Diciendo adiós Y lucharemos, pero limpiamente Y allí ganará el que pueda más convencerle Y lucharemos por tener su amor Que uno triunfará y el otro se irá Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Amor Amor Soy yo Soy yo Llamé para decirte Que estoy locamente enamorado de ti Al ver tu foto Ya no pude aguantarme Tuve que llamarte Necesito oírte a ti Te amo cada día más Te amo cada día más Más y más Te estoy queriendo Tú eres mi felicidad Este amor más va creciendo Te amo cada día más Más ya no puedo ocultar Este bello sentimiento No me importa nadie más Con tu amor Estoy completo Te amo cada día más Y te amo cada día más Al ver tu foto Ya no pude aguantarme Tuve que llamarte, necesito irte a ti Te amo cada día más Más y más te estoy queriendo Tú eres mi felicidad Este amor más va creciendo Más ya no puedo ocultar Este bello sentimiento No me importa nadie más Con tu amor estoy completo Más ya no puedo ocultar Mira, dame otra oportunidad Estoy muy arrepentido Necesito tu perdón Escucha Ten un poco de piedad Necesito tu cariño Sin ti ya no puedo más Si quieres me arrodillaré Por tal detenerte Voy a luchar por nuestro amor Si te fallé, perdóname Yo te amo tanto Que si yo ya no te tengo Creo que voy a enloquecer Voy a luchar por nuestro amor No pararé hasta conseguir Que me perdones Si te olvides de los días Cuando yo te hice sufrir Escucha Ten un poco de piedad Ten un poco de piedad Necesito tu cariño Sin ti ya no puedo más Si quieres Si quieres me arrodillaré Por tal detenerte Voy a luchar por nuestro amor Si te fallé, perdóname Yo te amo tanto Que si yo ya no te tengo Creo que voy a enloquecer Voy a luchar por nuestro amor No pararé hasta conseguir Que me perdones Si te olvides de los días Cuando yo te hice sufrir Voy a luchar por nuestro amor Si te fallé, perdóname Yo te amo tanto Que si yo ya no te tengo Se me fue la vida Esperando por ti Y nunca volviste Y nadie pudo llenar El hueco que me quedó Desde que te fuiste Ha pasado tanto tiempo Y aún te sigo amando Y aunque no pienses Volver jamás Te seguiré esperando Aquí En la misma banda De la misma plaza Y en el mismo pueblo Aquí Donde me juraste Que tu amor por mí Iba a ser eterno Aquí Aquí Donde con embeleso Me diste en cada beso Lo mejor de ti Aquí Donde por tanto tiempo Y en todo momento Me hiciste feliz Donde por tanto tiempo Y aún te sigo amando Y aún te sigo amando Y aunque no pienses Volver jamás Te seguiré esperando Aquí Aquí En la misma banda De la misma plaza Y en el mismo pueblo Aquí Donde me juraste Que tu amor por mí Iba a ser eterno Aquí Aquí Donde con embeleso Me diste en cada beso Lo mejor de ti Aquí Donde por tanto tiempo Y en todo momento Me hiciste feliz Aquí 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 No hay No hay No hay El cielo se vistió de luto, el viento comenzó a correr Voy con mi auto por la carretera y comenzó a llover No hay nadie en el otro asiento, la radio enciendo sin pensar Una canción me trae tu recuerdo y como el cielo comienzo a llorar No sé por qué los días de lluvia me traen recuerdos de tantas cosas que me hacen sufrir Será porque las gotas sobre el vidrio parecen escribir tu nombre siempre Y me doy cuenta que aunque pasa el tiempo aún pienso en ti No sé por qué los días de lluvia me traen recuerdos de aquellos otros que pasé junto a ti Y comprendo que tú no regresarás y es por eso que el cielo llora No hay nadie en el otro asiento, la radio enciendo sin pensar Una canción me trae tu recuerdo y como el cielo comienzo a llorar No sé por qué los días de lluvia me traen recuerdos de tantas cosas que me hacen sufrir Será porque las gotas sobre el vidrio parecen escribir tu nombre siempre Y me doy cuenta que aunque pasa el tiempo aún pienso en ti No sé por qué los días de lluvia me traen recuerdos de aquellos otros que pasé junto a ti Y comprendo que tú no regresarás y es por eso que el cielo llora No sé por qué los días de lluvia me traen recuerdos de ti Lo confieso aunque me duela Me marcaste con puñal al rojo vivo Me engañaste como a un perro Para dejarme luego malherido Mala hembra dime ahora ¿Cómo quieres que yo siga respirando? Este aire que me hiciste Que ensuciaste nada más con tus engaños Ya sé que no puedo Por más que lo intente A veces lo juro Que Dios me perdone Prefiero la muerte Estaría mejor Bajo un montón de tierras Con una cruz encima Y mi nombre escrito en ella Estaría mejor En una celda oscura Por haber matado a un hombre Cumpliendo condenado a un hombre En una caja de roble Yo sé que estaría mejor Que sufriendo por tu engaño Y penando por tu amor Hoy me han dicho Hoy me han dicho que te vieron Y no quise saber nadita de nada Este amor Este amor ya lo he pagado Mi fuerza Mi fuerza me queda Ya no quiero verte A veces lo juro A veces lo juro Estaría mejor Estaría mejor Que sufriendo por tu engaño Y penando por tu amor Cuando yo te conocí Te amé de veras Pues lo nuestro Pues lo nuestro comenzó Con tantas ganas Eres la que había esperado Eres la que había esperado Tanto tiempo Y decías que yo era Tu mañana Nos pasamos una tarde En primavera Fui feliz Mi feliz lo juro En aquellos instantes Mas te fuiste alejando De mi vera Y hoy no tiemblas En mis brazos Como antes Ya no lo haces Ya no lo haces Por amor Lo tuyo Es una costumbre No te atreves A decir Así no puedo seguir Y que todo Se derrumbe Ya no lo haces Es por amor Y yo lo sé Todo el tiempo Pero prefiero callar Para así poderte amar Aunque solo sea un momento Soy cobarde Ya lo sé Pero ¿Qué importa? Si tan solo De esta forma Te consigo Es el precio Que yo pago Por quererte Porque crean Los demás Que estás Conmigo Ya no lo haces Por amor Lo tuyo Es una costumbre No te atreves A decir Así no puedo seguir Y que todo Se derrumbe Ya no lo haces Por amor Y yo lo sé Todo el tiempo Pero Prefiero callar Para así poderte amar Aunque solo sea un momento Ya no lo haces Por amor Ya no lo haces Difícil Con tener el llanto En la hora triste De la despedida Siento como si alguien Que me estuviera Arrancando Lo mejor De mi vida Aunque Tú y yo Sabemos Que me marcho En busca De un mundo Mejor ¿Cómo haré Cuando te extrañe Y al caer La tarde Me gane El dolor? Prometo Prometo Escribirte Cartas Contarte Mis días Reiterarte Mi amor Voy a trabajar Bien duro Por nuestro futuro Por el bien De los dos Sé que Muchos Te dirán Que todo Eso No es más Que una Quimera Verás Todo Será Distinto Del Otro Lado De la Frontera Y Volveré A buscarte Algún día Volveré Y Volveré Ya Verás Lo que pasa Cuando Veas La casa Que por ti Construiré Y Volveré A Buscarte Algún día Volveré 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 A Traerte Conmigo Oye bien Lo que digo Por ti Volveré Sé que Muchos Te dirán Que todo Eso No es Más Que una Quimera Verás Todo Será Distinto Del Otro Lado De la Frontera Y Volveré A Buscarte Algún día Algún día Volveré Y Volveré Más Allá Del Río Bravo En un día De fiesta Mi amor Te llevaré Te llevaré Y Volveré Y Volveré A Buscarte Algún día Volveré Y Volveré Volveré Y Volveré El Un Un